Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. ¿Cuáles son los síntomas de fallo de un sensor MAF? El sensor MAF o caudalímetro puede fallar en ocasiones porque esté sucio, de hecho en la mayoría de las ocasiones falla por eso. Al estar sucio no da una lectura correcta a la EQ. Entonces la EQ pues no inyecta el combustible adecuadamente, no inyecta la cantidad adecuada, digamos la mezcla estequiométrica. Pero en ocasiones también puede ser porque esté defectuoso, porque tenga mal el conector o por el cableado, pero también puede ser porque haya una fuga de aire en el sistema de admisión. Eso también puede ocasionar esos mismos fallos. Vamos a ver los principales fallos. En primer lugar pues que no arranca, no prende el motor o hay dificultad para arrancarlo, cuesta arrancarlo. En segundo lugar que se para solo el motor, mientras vais acelerando no suele ocurrir esto, pero al soltar el acelerador se para. En tercer lugar bueno pues el ralentí inestable, las revoluciones suben y bajan sin que toquéis el acelerador. En cuarto lugar pues tirones del motor. Aceleráis y notáis que va dando tirones, que no responde bien al acelerador. En quinto lugar bueno pues pérdida de potencia, precisamente porque no puede calcular bien la EQ, lo que es la mezcla estequiométrica. Luego en sexto lugar pues sería aumento del consumo de combustible. Y en séptimo lugar estaría relacionado con el anterior humo negro, precisamente por ese aumento de combustible, digamos que inyecta un exceso de combustible que no se puede quemar bien. Pero es por eso, porque da una información incorrecta a la EQ y eso pues provoca humo negro. Pero además de estos errores, a la hora de diagnosticarlo, tenéis que tener en cuenta que son fallos genéricos. En ocasiones puede fallar el sensor MAP y puede daros lugar a que la EQ detecte que hay un problema con el sensor MAP o el IAT o incluso la EGR. Tengo también, ya digo, algunos vídeos sobre esto. Entonces yo siempre digo que antes de cambiar las piezas hay que comprobarlo. Y sobre todo hay que probar a limpiar las piezas, que en muchas ocasiones no hace falta cambiarlas, basta con limpiarlas. Y aunque te salga un error en el sensor MAP, pues aparte limpiar el sensor MAP, limpiar también el sensor MAP y limpiar también el sensor IAT si lo lleva independiente. Ya sabéis, el IAT es el sensor de temperatura del aire en la admisión. ¿Vale? Hacer estas pruebas antes de cambiar nada, ni cambiar EGR, porque en ocasiones también sale un fallo de EGR y es el sensor MAP. ¿Vale? Como digo, limpiar estas piezas antes de cambiar nada. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.